¡Haznos un favor! ¡Deshazte de ese tipo de forma silenciosa! Un proyectil no perforador será suficiente para neutralizarle. ¿Está pisando un charco? ¡Ah! Ya veo. Me gusta tu estilo. ¡Venga, electroacútale! Vale, es como una especie de tutorial del SC20K. Si tienes un arma en la mano, pulsa el disparo alternativo para disparar con el arma secundaria. A ver. Por si acaso, ¿eh? Bien, bien. Si puedes, ocúpate tú del cuerpo. Yo tengo que atender a los otros dos clientes que vinieron antes. Desde luego. Gracias por el trabajo. El arma parece estupenda. ¡Nada! Pero no uses el arma para algo de lo que tenga que arrepentirme. Me cayó bien, ¿eh? Es buena onda. Vale. ¿Y ahora dónde hay que ir? Aquí no tiene pinta. Probablemente acá me muera. Me había buggeado un poco ahí, ¿eh? Bien, ¿y dónde podrá estar Dahlia? Muevete antes que venga. Bien. Por aquí. Mucha luz, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Hay demasiada luz. Una señora acá. ¿Son casas o es un cementerio? Parece un cementerio, en verdad. Parecen... No, no son nichos. Uf, no me acuerdo el nombre. Esta ciudad siempre fue peligroso. Si la población no respeta el toque de queda, habrá que tomar medidas. Los civiles no quieren encerrarse en casa, es normal. ¿Y es normal que arriesguen la vida? Pues no, pero no creo que quieran cambiar. No le gusta nada lo que está ocurriendo. Es cierto, estamos al borde de Itaos. No creo que respeten la hoja de ruta del plan de pan, ¿verdad? Eso me temo, así que tenemos trabajo para rato. No sé qué pensar. Aquí no hay culpables e inocentes. ¿Eso crees? No lo han reivindicado. Pero no hay que ser muy listo para imaginar quién ha sido. ¿Crees que habrá represalias? Siempre las hay. Como se produzca otro ataque terrorista, esto se nos va de las manos. Siempre dices lo mismo. Y siempre es igual. Aquí no cambia nada. Bueno, el número de muertos cambia. Cada vez son más. Con cuidado. Guardé porque no vaya a ser que pase hacia abajo y me mate. ¿Puedo pasar aquí? Hay alguien durmiendo, ¿eh? No, claro. La textura de la puerta no es accesible. He visto algo. Vale. ¿Cómo no se despertó el hombre aquí con el salto que dimos? Me sorprende. Vale. Mucha tienda acá. Jesucristo. Hijo de Dios. Resurrección. ¡Qué bus! A ver acá. Tiene buena pinta. Es... Es alejado. Es... Es... Escondido. Vale. No hay nada. El brillo de las teles me... Me ilumina, ¿eh? Voy por arriba, ¿eh? Por favor. Salga con las manos en alto. Tranquilo, ¿eh, amigo? Calma, amigo. No te enojes. Igual mejor ir por arriba, ¿eh? Si me dejara subir. Vale. Vale. Vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Tuve miedo. Estábamos al lado. Vale. Cruza. Esa lámpara es... El mal. ¿No puedo cruzar? ¿En serio que la... La textura del... De la banca es un poco más grande y no me deja pasar? ¿Cómo paso acá? Claro, no hay nada. ¿Cómo paso? O quizás nunca fue aquí. Ah, es al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Vamos, calma. Vale. Puede que acá... Salga con las manos en alto. Sí, precisamente. Ah, ¿será ella? ¿Será ella? Por algo nos la pusieron muy enfrente. Tiene toda la pinta de ser ella. Uy, que me quedo ciego. Dios. Dios. Bien. Y acá... Rappel. Tengo una identificación positiva de Dahlia. Te espera cerca de la iglesia. Lleva un traje tradicional blanco. La contraseña es... ¿A qué hora puede visitarla el público? Y la respuesta... Solo por la mañana. Bien. Bien, bien, bien. Busca a Dahlia y habla... Dahlia tal y habla con ella. Localiza a Dahlia cerca de la iglesia Armenia. Vale, no tenemos nada más, nada más, nada más. Chido. Vale, nueva zona y es ella. ¿A qué hora puede visitarla el público? Solo por la mañana. Ya no puede. Usted es americano. ¿Quién es? Un amigo que busca a otro amigo. ¿Ha visto a este hombre? Creo que ya sabe la respuesta. ¿Qué está haciendo él en Jerusalén? Ha venido a comprar un arma. ¿De qué tipo? No conozco los detalles. Algo biológico que los sirios ocultan desde hace más de una década. Era demasiado peligroso para transportarlo hasta que su amigo trajo unos contenedores especiales. ¿Cuál era el trato? Ese hombre se quedaba con el arma biológica y entregaba a los sirios cierta cantidad de dinero y uno de los contenedores. ¿Dónde están los sirios? ¿Y el contenedor? Puedo llevarle hasta los sirios, pero debe permanecer oculto. Si nos ven juntos morirá mucha gente en esta ciudad. Sigue Dahlia al almacén de Shoshana. Vale. Reúnete con Dahlia tal frente a la entrada de los almacenes de Shoshana. Infíltrate al almacén que ocupan los sirios en Shoshana. Recupera el ND-133 en manos de los sirios. Shoshana, no sé si vieron Bastardo sin Gloria, al menos de este lado del mundo. Se llama así. Según recuerdo, una de las protagonistas que sale en esa película se llama Shoshana. ¡Qué gran película! Hace tiempo no la veo. Bien, entonces hay que permanecer en las sombras. Bueno, un día más en la oficina para Sam. Amigo, ¿en qué momento? Se hizo de día. A ver si sale más a cuenta de ir sin el visor. Bueno, bueno, huye, huye, huye. Ya nos vieron, así que... ¿Es alerta o no? No. Vale. Uf. Con las ventanas y tantas luces, poco se puede hacer. Lo bueno es que Dahlia te espera, entonces... Tampoco es que te deje tirado. Salga para que le veas. Calma. Está lleno de farolas, está lleno de luces, entonces es jodido moverse. Parece que todo está bien. Me quedo aquí. Dios, ¿en qué momento se hace de día? ¿En qué momento pasamos por una luz tan grande que nos encandila? Muévete, 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 muévete. Muévete, 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 muévete. ¿Serán esas farolas? de algo que nos sirva la super mira que nos instaló saúl tal vez no era nada casi me muevo vale bien amigo mira hay gente rezando que usan el tapete que usan el tapete para rezar que pasa aquí tranquilo amigos son luces de mala calidad y explotaron vale ya que estamos acá en la sombra guardadito me muevo y me ve bueno de todas formas estábamos acá así que bien me la jugué mil como sabía que se iba a dar vuelta me la jugué vale estupendo estupando estupando bien que hace en la calle el toque de queda ya ha empezado lo siento agente mi padre está enfermo y debo ocuparme de él le hirieron en lo siento señora pero no podemos hacer excepciones debo insistir en que regrese a casa inmediatamente enseguida oficial me marcho ahora mismo la acompaño a su casa como dice a pesar del toque de queda las calles no son seguras la escoltaré hasta su casa para asegurarme de que llega sana y salva oh no es necesario estaré bien no es ninguna molestia vámonos le dije que no era necesario que grande patada en los dientes y a dormir muy fan de de Dalia muy fan estoy impresionado esto altera nuestros planes no la muestra biológica no estará mucho tiempo en el almacén de Soshana no podemos permitir que se la lleven hay que ser discreto es imprescindible que no vuelva a exponerse a la vista de lo contrario tendrá que hacerlo sin mí entendido hay forma de ir por los tejados buena idea si puedes subir por allí nos encontraremos en el almacén ¿qué piensan los sirios de usted? creen que soy un agente doble que traiciono al Mossad ¿por qué mi ayuda? nuestros gobiernos son aliados sus enemigos son nuestros enemigos no hace falta que venga al almacén no suelo trabajar en equipo eso dígaselo a sus superiores a ese hombre Branton ¿verdad? no es momento de ponerse a discutir sobre todo no salga de las sombras no es momento de ponerse a discutir ok ¿me dejas pasar? gracias ¿pero por qué? pero si esto es esto lo encuentro injusto ¿y por qué se da vuelta? ah vale es su es su ruta que lo hace darse vuelta vale uff como joden estas luces ¿eh? me perfora los ojos esa luz supongo que que sea así de de resplandeciente la luz puede que incluso sea un fallo de que haya quedado de la compatibilidad y tal claro es que esto está mil iluminado no es momento de ponerse a discutir ¿eh? al menos ya avanzamos un poco ¿a dónde más hay que ir? para allá claramente es que esto está sumamente iluminado y y queda super descubierto creo que es lo único que me queda por hacer tirotear lámparas no más bien bien excelente uno menos uno menos molestando tal vez no era nada vale por si acaso y este está al medio así que vamos a tener que darle la cara ok vamos a colocarlo aquí fuera del camino ahí bien disculpe señora menos mal un agente me ha dado un susto no debería estar esto del toque de queda me tiene aterrorizada sargento temo que cualquier día me encuentre en la calle quien sabe señora debería lo siento oficial no puedo quedarme compréndalo es por lo del toque de queda desde luego desde luego gracias general buenas noches bien pensé que lo iba a patear pensé que lo iba a patear bien pero acá lo tenemos buenas noches amigo guardadito por aquí sobre todo no salga de las sombras acá está preparado estar aquí es como remover un nido de víboras viene conmigo desde luego que no fischer tienes que matar a valia tal no hagas preguntas solo mátala pues no me dejo jajaja lambert dime que era necesario lo era fischer lo siento pero tenías que hacerlo el simbet nos la está jugando matar a mujeres desarmadas es propio de terroristas no digas tonterías fischer no te pagan para tener remordimientos branton tenemos que hablar hay que recuperar esas muestras urgentemente la situación es desesperada puedes usar cualquier medio a tu alcance como 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 pero si vengo recién llegando me reciben con plomo caliente a ver un segundo vale notas nada necesario lo era fischer lo siento pero tenías que hacerlo el simbet nos la está jugando matar a mujeres desarmadas es propio de terroristas no digas tonterías fischer no te pagan para tener remordimientos branton tenemos que hablar hay que recuperar esas muestras urgentemente la situación es desesperada puedes usar cualquier medio a tu alcance ok a ver que nos sale ahora recupera el D-133 de manos de los sirios infiltra el almacén y poco más vale si se fijaron puedo apretar TAB y cambiar entre los accesorios y cuando cambio entre arma puedo cambiar entre el punto de mira o un punto láser que grande bien entonces puedo tirotear gente me parece vale que no me quedan balas vale hay alguien ahí hay cositas tengo poca vida pero hay un botiquín así que hay que jugársela pero vamos a ver si funciona no no salió horrible salió horrible chido 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 bien 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 granadita frag que tome eso no era una frag flash oye que bien una flashbang aquí granada de efecto muy luminoso que siga un enemigo en un rango cercano y medio bien tenemos munición tenemos proyectil no perforador tasers humo 5.56 chido más frag otra frag humo ah no no perforador y más balitas chido y acá tenemos curación total bien bien muy bien adelante oh yeah es el mismo el mismo sonido del primer juego bien la la munición se la munición bueno ya me pillaron la munición baja muy rápido cuando estás en automático con el sc20k genial esto no me gusta ¿tendrás info amigo? nada hay tres acá más el que nos cargamos vale acá hay un lab quiero ver hay alguien cerca parece que no vacío ¿por qué la pistola? agarramos una chaff ¿en qué momento? granada chaff una granada que desprende una nube de partículas magnéticas para bloquear dispositivos eléctricos vale o son papelitos papelitos metálicos hay hay por el que no se ha venido yo quería hacerlo con calma y se va todo el demonio vale, por lo visto no hay nada aquí no hay nada aquí que me pueda saltar la alarma vale, cositas de lab nada objeto buen trabajo Fisher ahora hay que averiguar que hay en ese contenedor podría abrirlo para ver que tiene si, y podrías tirar una tostadora en la bañera para ver si está enchufada donde está tu sentido del humor Coen te está esperando con un químico de la CIA su nombre en clave es Analy Sampler Analy Sampler analiza muestras bueno, no decías que no tenías sentido del humor tendrás más información en tu ensat Analy Sampler, que grande vale, recupera el ND-133 infiltrate en el almacén ve al punto de extracción ¿y dónde está? amigo, tenemos otro dato historial de Belayo Sampler 5 del 4 del 2006 a la 1.21 Fuente Grimsdottir nombre completo desconocido alias, no se sabe nacimiento en 1971 1.75 de altura 80 kilos cabello castaño escaso débil ojos marrones nacionalidad estadounidense opera en Jerusalén asociaciones CIA Mossad hechos relevantes no tengo nada lo siento notas no sabemos gran cosa de este hombre la CIA es bastante reservada en lo que se refiere a sus contactos parece que hemos vuelto a la paranoia de los años 90 probablemente se debe a los contactos con el Mossad y el asunto de Dalia Tal el caso es que no era necesario darle un alias tan ridículo como Analy Sampler por muy analizador de muestras que sea en fin parece que colaborará con nosotros ok y ¿dónde hay que ir? porque por lo visto esto es un poco redundante vinimos por acá si matamos a todos aquí si nos cargamos a todos ah aquí vale vamos a ir al me di la vuelta larga lo sé pero vamos a ir al botiquín para curarnos por si acaso ya me lo hicieron cuando llegué voy esto está iluminadísimo vale tenemos un mensaje del ENSAT vale ah claro se actualizó de nuevo el de no fuerza letal he visto comerse algo uff no le cambié el tipo de disparo muévete 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 que viene bueno tengo listo el dardo por si por si se pone chungo esto la pregunta es ¿dónde es el punto de extracción? ¿está bugueado? ¿está bugueado? maravilloso está bugueado vamos a probar salga con las manos y lo digo y lo digo vale tengo humo vale amigo que están los dos bugueados el de la izquierda el de la izquierda mira todo el rato al piso y el de la derecha hace el mismo movimiento hasta el infinito maravilloso yo creo que lo mejor va a ser cargarnoslos no matarlos un proyectil bien colocado en la frente ufff acabo de perder mis ojos vale vale a veces es bueno que bueno entre comillas cuando se buguean y tal porque los puedes te los puedes sacar de encima más fácil pero a costa de perder tus ojos ¿quién me vio? mira dios ese foco del averno vale quiero creer que es por acá ¿no? cohen y tú podéis marcharos habéis completado la misión ¿crees que ese virus es realmente una amenaza? espero que no pero los servicios de inteligencia sirios hablan desde hace tiempo del desarrollo de virus lo único que podemos hacer es dejar trabajar a sample tal vez el virus forme parte de esa demostración de Springfield no quiero ni pensarlo ¿ahora puedes explicarme por qué he matado a Dahlia? no aún no puedo sé que no te gusta y te aseguro que a mí tampoco pero había que hacerlo ahora ve a reunirte con cohen ok vale bien que raro al igual que Sam estoy igual de sorprendido por tener que haber matado a Dahlia si nos ayudó y tal pero si era como un agente doble pues igual estaba pasando información como nos dijo Lambert también bien misión completada estupendo misión completada utilizando unos dispositivos robados en el laboratorio criogénico Solnier los ND-133 SOT ha convertido una cepa del virus de la viruela desarrollada en Siria en un elemento fácilmente transportable ahora Sadono está en posesión de un número desconocido de armas biológicas esto se complica aún más bueno guapos guapas vamos a ir dejando el capítulo de hoy hasta acá personalmente me gusta hacer un episodio por misión pero la misión del tren fue muy corta fue bastante corta unos 20 minutos muy top me gustó mucho pero muy cortita así que yo creo que esta misión que fue un poco más larga va a formar parte del episodio anterior vale me está encantando este Pandora Tomorrow lo estoy disfrutando mucho muy genial no lo jugaba desde hace un montonazo de tiempo porque bueno lo comenté al inicio este videojuego está bastante abandonado con lo que es el tema de compatibilidad pero bueno gracias a la comunidad se puede disfrutar bastante y a muy buen rendimiento a día de hoy pues gracias a ese parchecito que hizo la gente de la comunidad como siempre gracias por la compañía gracias por estar espero que se hayan pasado un rato agradable que se hayan divertido en compañía de bueno de Sam Fisher con sus andanzas aquí en la oscuridad y pues la historia está genial está top top y en cuanto a los controles se siente mucho como el primer juego pero mejor se siente muy pulido por ejemplo ponerse en la pared y hacer la croqueta como lo hicimos ahí en el tren de pasar la puerta ¿vale? los movimientos son un poco más fluidos y se siente muy muy genial es una sensación muy familiar pero a la vez fresca por así decirlo y me está encantando me lo estoy pasando muy bien y pues como siempre espero poder transmitirles ese disfrute con este videojuego como dije vamos a dejar hasta acá el día de hoy como siempre también abajo recuerden dejarme un comentario si es que así lo desean darle un buen like al video si es que les gustó siempre se agradece y si no me dejan su dislike pues para eso está y como siempre también invitados están a continuar la aventura del bueno de Sam Fisher por aquí en el canal saludos a todos cuídense adiós saludos a todos 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 saludos a todos